Inclinado de Andamarca, amigo está presente, viene con su marco musical que nos acompaña, alguien desde lejos, muy lejos, el distrito de Andamarca, desde muy lejos han venido, por venirte para rendir este primero de los hechos heroicos del 9 y 10 de julio, ahí está la rica Chirimoya, como ven que ahí se produce el distrito de Andamarca, que vamos a corregir a la ingeniera de Camila de Azul, alcalde de la provincia de momentos, a Centrilla, fue la fama, señoras y señores, la fama, a Centrilla, esta rica fruta de la traducción, la rica Chirimoya, aquí una manta, al estilo de Andamarca, gracias Andamarca, muchísimas gracias Andamarca, aquí está la municipalidad visitante Andamarca, con el zapateo y la adoración, en honor al niño San Sebastián, 20 de enero, distrito de Andamarca. El zapateo y la adoración al niño Jesús, por primera vez, lo vamos a apreciar en directo, por Canal 3 del Sal, televisión por cable, Andamarca, presente. ¡Aúmenes! ¡Aúmenes! ¡Aúmenes, aúmenes, aúmenes! ¡Aúmenes! Les presentamos nuestra banca costumbrista del 20 de enero, del distrito de Andamarca, en la provincia de Concepción, región jurídica, este zapateo de adoración al niño San Sebastián, 20 de enero Andamarca. Esta gran festividad con su prisa que realiza cada 20 de enero el edificio de Anamaya Dándose inicio con la novena el 8 de enero Día a día por todos los devotos que hay Esta fiesta con su prisa también es considerada ¡Fuerza los aplausos! ¡Bienvenidos a Concepción! ¡Muchas palmas! Es considerada otra celebración del fin de año de los valores artículos Durante el año, esperando el año venidero y pidiendo a nuestros niños de fin ¡Manchero Chán de Andamanta, en el pueblo de la Corte! ¡En el año 28 de enero! ¡Muchas palmas! 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 presentan los cianos, que significa lo de santa pájaro, que es nuestro pecho, los hipoteos de nuestro vestido a bícola, y se puede ver con el plástico colorido, con la intención de agitar a los pájaros. Ellos piden a nuestros niños la interacción de la buena potencia, frutas alas. Los cianos representan un acto de solidaridad a todas las adorancias de los niños la interacción, y sus documentos son con máscaras y lápimas. ¡Gracias, señor emocionario, señor emocionario, señor Barríguez! Acá nos pasamos en Mizaramay, a nombre de nosotros en el distrito de Anamaca. Quisiera que nos damos ir con todo cariño, a nombre del distrito de Anamaca. ¡Gracias! Un aplauso para nuestros hermanos de Anamaca. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! En el 2019, quiero agradecer eternamente a las municipalidades de Anamaca en cumplimiento al Mizaramay para poder degustar con toda la población, con todos los bailarines, de igual manera con el alcalde provincial de Closición. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, señor! Estas son las partes de las costumbres tradicionales del distrito de Anamaca. Un ofrendimiento que hace para toda la población, con esta veneración al niño San Sebastián, 20 de enero, en el distrito de Anamaca. ¡Invitamos al señor alcalde! Este artesional Mizaramay conozca en una invitación hacia el Bayonomo, con un brindis, la bebida emblemática, el guarapo damasino, elaborado con caña de azúcar, la importada de cerveza, coca, caña pura y flores. Esta Mizaramay es obligatoria para las autoridades, no puede contar, señor. El día 20 de enero es el día central, donde se prepara el cómico, que significa compartir la comida tradicional, que es el cuchero y el cucalocro, y la pachamá y el cerrer. El día 20 de enero es considerado como la segunda y la despedida de la piedra, esperando un guaro marocón, donde se hará entrega al niño San Sebastián de Anamaca. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Bien, vamos a tener la presencia también de algo muy importante por aquí. Tenemos la presencia de un ciudadano de la provincia de Concepción que va a darnos a conocer unos versos hermosos. Ok, y los resultados. Un momento, por favor. Vamos a imitar, comas, comas. Un ratito.